Chicos, ¿estáis preparados? Se viene Faro de Spiral Raid Chicos, ¿cómo Faro de Esqui? ¿Qué? ¿Cómo? Chicos, nuevo vídeo Hay quien comenté Complo contra Mario ¿Pero en qué me habéis metido? En una carrera en la que ahora vas a quedar último ¡Ah! ¡Vamá! Ahora, ahora, Oscar, es cuando tienes que demostrar tu mierda de habilidad Si, ya me habéis jodido ¿Pero qué haces? Oye, oye, empieza bien esto ¿No? ¿Empieza bien esto? El Mario ha frenado con Miro Y con Mirlo también Oye, pero qué, pero, a ver A ver que me estoy liando aquí Ah, vale ¿Y por qué voy tercero después de tiraros una hora afuera? ¿Qué hacéis? Porque Mario está con Pirlo O sea, que eres súper malo ¿Hay alcanzar o Mario va a conseguir? Sí, sí, alcanzar, rebufo, hay de todo, yo pongo carreras de verdad Tú pones carreras de rebufo y alcanzar No le ha puesto GTA por respeto a Oscar, pero... No, que ya te doce 4 Esa también Grande, guardia ¿Sabéis entera que Kobe Bryant ha muerto? Vídeo atemporal, por favor Te voy a guiarte, vídeo de hace 8 años grabado ¡Estamos de patada! ¡Sí! ¡Barustazo! Grande, barustazo Este tío no se quiere ni para atrás, tú No, 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 este... Aquí me quedo Venga, se viene, se viene Es el típico amigo que lleva el balón ¿Pero qué le pasa a este coche? ¡Vaya cuidado, lleva! ¿Cómo? Vale, se viene Atento, Jota Atento, aprende de los profesionales Ah, que me he dejado aquí un punto, vale ¿Cómo? Se viene ¿Qué ha pasado? Que me han follado ¡Qué bogeada, bro! ¡Hostia! Que salió volando ¡Qué cojones! No sabía tanto, también aquí Me ha follado en el Jota, tú ¿Pero qué es esto? Se viene ¿Qué sale volando? Porque tienes que cogerlo bien, hombre ¡Ah! Que no, que no Que es el hacker Es el barustazo Que me está jodiendo Sí Bro, bro, bro ¡Mira! ¡Yo! ¡Hala, hala! ¡Que ha salido volando! ¡Que es verdad! Nos están jodiendo, barustazo Bro, que ha salido volando el Jota Barustazo Barustazo, déjame Oye, barustazo Out No, 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 no Pero ha salido volando Barustazo típico No te creo Que encima hay que coger el punto en el aire Bueno, bueno, bueno Hostia puta, bro Hay que coger el punto en el aire Barustazo típico ¡Hala, otro! ¡Otro! Ha salido volando el Mario Barustazo en VIP Pero, 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 pero Pero no está ni jugando ¡Guardia, que me deje jugar! O sea, ¿qué cojones está pasando? La gente que sale disparada No, 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 no Estaba a punto de pasarme No estaba a punto de pasarme ¿Qué es el barustazo? El barustazo este que es un sumo normal Que un espectador no puede hacer eso, hombre Que sí ¿Cómo va a hacer eso un espectador? Ya te digo yo que puede A ver, barustazo Te invoco ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Una vez Esto, esto, barustazo Barustazo, esto Barustazo es un puto sumo normal Stop inventing ¿Qué ha hecho? Se ha quedado parado el Jota ¡Que me ha metido en un avión! ¡Ja, ja! ¡No puede ser! Eso necesitó verlo, bro ¡A ver, a ver, a ver, la cinemática! ¡Que me acaba de... ¡Que hace! ¡Que a mí me ha metido en un avión también! Ahora estoy en una isla ¿Qué dice? Nos ha mandado a Cayo Perico No me lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo? Acaba de... Un hacker acaba de buggear la carrera What the fuck? Estoy llegando, tío No puede ser verdad ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo se escribe? No puede ser... ¿Qué se está buggeando esto? ¿Qué te ha dicho? Vale, barustazo Ya está, por favor Vuelve a la normalidad Queremos jugar Cinemática de Cayo Perico ¿Pero qué dices? Ahí estoy llegando Se acaba de meter un hacker en la carrera ¿Cómo puedo escribir en el chat? ¡Con el enter! No, con el enter no Vamos a la isla de las tentaciones Pero nos ha metido a todos en el avión Sí, sí Que yo estoy con un tío en el avión Y me baja de la... Pero qué, pero... Vaya buggeada, tío No entiendo nada ¡Barustazo! Bueno, yo el guardra ya ese no lo supero Ni en dos mil años Sí, pues... ¡Chicos! Se viene Este es el intento bueno Sabéis que yo lo había superado, ¿no? Tú no lo había superado Mierde Mira cómo me petardé al coche Mira, mira, mira ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No me petardes ¿Qué no has entendido de que hasta luego? No me petardes Sí ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Aquí es donde la he liado antes Pero ahora no No, eh... El guardi quería frenar conmigo No, no, no Que me he chocado contra una falula Venga, ahora Sin chetos de por medio Vamos a ver Si tenemos NF de Óscar Pobre Óscar Ah, es que te vas a enterar No sé qué No sé qué No sé qué Te vas a cagar No, no, tranqui, tranqui Si cuanto pueda me lo cargo Pero para eso Sabes que tendrás que alcanzarme, ¿no? O sea... ¡Dios! Es que hay que alcanzar puesto, ¿no? Efectivamente Es que me gustan los retos No me gusta ganar tan fácil No, no, está puesto Está puesto Está puesto o alcanzáis el rebufo Voy Porque soy tan bueno Que me gusta ganar con problemas Si no pongo el alcanzar Ya iría primero Y ya ganaría todo el rato Entonces ¡Ah! Me choquía El Darry se está comiendo ¡Hala! El puente de Alibaba Y los 40 chocolates ¡Es cero! Venga, se viene Primer intento Aquí es donde salí volando Atención Y... La he moliado Joder Primer intento Primer intento out Kazu dice Ya estoy, chicos Pues ahora te callas Que estamos en medio de un vídeo Si me llama Kazu, vale Lo siento, Mardin No me diga nada No me diga nada No se la ha pasado nadie, ¿no? ¡Ah! Yo casi Bueno, casi Te he visto con problemas Yo casi Eso que casi ha sido muy aleatorio Yo casi Porque me has empujado Ni te he tocado Guarro Guardi se la ha pasado, chicos Sí, me ha pasado Oye, eso de que Guardi se la haya pasado Muy feo, ¿eh? ¡Noooo! ¿Pero cómo os engancháis luego a eso? Deis esto Como una droga Pues enganchándose ¡No! 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 ¡Uy! ¡Esta vale el puto World Raid! ¡Esta vale World Raid! ¿Dónde estabas? Yo no consigo meterme ahí, tú Al final... ¡Joder! ¡Caguin! He visto un rosa volar Me voy a tener que poner en serio, ¿eh? Al final No soy yo ese Son dos rosas Son un blanco Un verde y dos rosas Claro, el rosa es mi color, chaval Una ¡Vamooo! El base De nada, Jota Has cogido el punto Que estaba en el aire, ¿eh? Mario, eres el putísimo amo, bro Acabo de entrar apareciendo, sinceramente ¡A dos patas! Oye, eso de que se la haya pasado a Jota Me ofende Ha puesto tres vueltas Pero si es fácil, cabrón ¿Cómo ha puesto tres vueltas? Una vez que te lo pasas La vuelta es... Nada, ir y volver Yo... Quitarle los mandos a ese tío Nunca Es que todavía Todavía no me lo he pasado, ¿no? Es que Rubenillo se las sabe todas ¿Pero yo qué me voy a saber, desgraciado? ¡Tú calla! Que no estás jugando Aguo, vuelve Es que el Rubenillo se las sabe todas, bro Sí, seguro Y pone tres vueltas, bro Sí, seguro Oye, Oscar, ¿qué ha pasado? Pues que me lo he pasado Pero... No he cogido el punto Madre... Inicial, no se lo ha pasado Exactamente Colga a mí y que me diga Que me lo he pasado Pero no lo he cogido, ¿sabes? ¿Cómo que no vale? Yo pensé que me hubiera cogido el punto Yo pensaba, yo creía Tenía cara de... Pensé que era una chica Trece años, no lo paré Tenía cara de veinte No sabía que tenía trece Eso suele pasar, ¿no? En plan, no sé... La recogí en el colegio No sé por qué me dijeron Que era mayor de edad Bueno, por favor Que nos estamos metiendo en temas Contra los contenidos ¿Qué estáis haciendo? Que queremos que esto sea Un family friendly content Family friendly, dice Eso lo dice antes Family friendly content, please Excepto ¡Puto J! Y ya está ¿Pero por qué a mí? Si voy segundo Pues por eso Porque vas por delante Véntete con el primero ¡Puto guardi! Porque se la ha pasado a la calladiña No ha dicho nada, ¿sabes? Ha dicho ahí... ¿Has pasado a la primera? Sí ¿Qué se la ha pasado a la primera, el guardi? Asco, qué da... Yo estoy intentando hackearlo ¿Pero cómo me das tanto asco? ¿Cómo me das tanto asco? ¡Fuera! Pero el que se la ha vuelto a pasar a la primera aquí, tío Ya pasó El que se la ha pasado era el este El de los kurchus El cochin-pochin ¿Quién es el blanco que está volando por ahí? Pues yo, hijo, pues yo ¿Quién es el blanco que está volando por ahí, chico? Mi primo de Malaga ¡Hostias! Por no mirar Eso le pasa mucho a los ciegos, ¿eh? Jota Quédate en el este No te lo pases Provenillo ya se la ha pasado a la chita callando, ¿eh? Concretamente a la primera Si quieres te lo digo bien alto y claro, ¿eh? Pero vamos A la primera A la primera Es que me apetece doblar al cochin-pochin Perdón, ¿qué le decía? Dark Demonite Eso no quita nada que de nosotros he quedado primero Eso no quita que de nosotros yo sigo yendo primero y tú último Bueno, da igual Voy a echar a Ruben y yo no sé qué ¿Quién va último? ¿Quién va último? Pues yo ahora, ¿no? ¿Quién va último? No lo coge, no lo coge, bro Lo he intentado yo ¿Te has hecho toda la guarra de irte por la montañita? Lo he intentado, lo he intentado Tú vas hasta arriba y salta Tú vas hasta arriba y salta Tú ves como este arte Súbete a la montaña Ah, me comí una señal del tráfico Que por supuesto es irrompible Oye, por favor, ¿podrías dejar de poner wallride ahí? No Es que me gusta ganar las carreras Entonces pongo cosas un pelín Difíciles para que se demuestre Que sois unos inútiles Escuchad, he hecho una piral y un wallride No hay mucho que saber El resto del circuito ya habéis visto lo que es ¡Hala el robado que me han hecho! ¡Adiós! Acabo de llegar al wallride A mí me das el punto Me lo ha robado ¿Y el opilo? Es que si no lo coge, no sé qué Es que si no lo coge, tío, me lo han robado Es que si no lo coge, no sé ¡Aaah! Que cosa tan sabrosa Casi te arroyo si no llego a frenar Si no llego a derramar ¿Cómo? ¡Voy tercero! ¿Qué dices, Jota? ¿Cómo te puede haber adelantado el Dark Demonite? No me lo puedo ver Al final aquí Porque me han robado el juego de mierda este Que he caído por encima el punto y no lo coge ¡Pero si lo tienes en digital! Lleva a Furnit Bueno, venga Nuevo primer intento Nueva pasada a la primera Venga, termina ya Confirmamos nueva pasada a la primera Sí, confirmamos Confirmamos ¿Las que has pasado son iguales? Dos a la primera Son iguales, desactivamos la de Rubik ¿Sabes que voy tercero? ¿Te la sabes? ¿No voy último? ¿Pero qué me voy a saber? Desgraciado ¿Cómo vamos a ver? Consiste en que si ya he subido una carrera No puedo subirla dos veces, desgraciado Son todas sin subir Por eso, solo subes las que ganas Entonces Sí, claro Yo subo todo el contenido Como por ejemplo este fuera Mira, no subes todo No te aseguro que no la sube Hombre, que no Ya te digo yo que sí Ya verás el vídeo en los próximos días Yo sigo esperando De hecho, será un anexo A este vídeo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que no puedo subir Odiu A ver, por favor Si habláis todos al mismo tiempo No me aclaro de qué pone abajo a la izquierda Exacto A mí menos me sale a la izquierda A la izquierda A mí el otro, a mí sí No se ha enterado No se ha enterado Para más contenido de calidad Por favor, suscríbanse a mi canal Denle like Comenten en el vídeo J, eres una rata Y por supuesto Oscar siempre último Ok Perdón Hashtag Oscar siempre último Me comentan por el chat Cuando subes el cooling Eh, pues mira Mañana De hecho Tengo un vídeo preparado para mañana Explicando por qué no subo el cooling Pues nada, chavales Ya sabéis Mañana Pasad por mi canal Ved el vídeo que haya subido Y si no es ese Volved al día siguiente A ver, esto es marketing Nivel Dios, eh Ahora, esto es Alcela Brota Por Brota Por Brota No, no Chavales No, no Chavales No